bienvenidos a un nuevo vídeo en la mañana no hice intro porque teníamos la esperanza de sacar curvinas pero no se pusieron las curvinas ya vieron cómo nos divertimos más bien van a ver cómo nos divertimos con estos toritos aquí viene con mi compañero y amigo pero regalo que también se ve el más al lado el cáncer espero les guste este vídeo bienvenidos a un vídeo no se alcanza a ver pero está blanca el agua de comederos que no le llegamos comederos que no le llegamos que 400 metros para allá se arrimen para acá se nos pusieron los comederos amigos esos que vieron atrás en el vídeo anterior se pusieron hasta la orilla y los estamos aprovechando sé que son toritos pequeños pero estaba muy fea la mañana nada actividad que vamos a divertirnos un rato que animalero se ve en la en la ola disculpen lo agitado pero estuvimos corriendo por todos lados tan chiquitos pelan como si fueran grandes a ver si hay algo ahí no 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 hay nada que se metan de nuevo ahí está ya divierten güey GEEK a puro peso están morritos pero ya divierten remolcado güey se soltó vamos a seguir tirando pues plebes toda la mañana ha estado muy flojo por eso casi no les había grabado ya habíamos sacado un torito más pequeño que ese pero no lo grabé porque ya sabía que en la en la área porque ya sabía que en el área estaban piezas de ese tamaño entonces pues ahorita ya vieron que sacamos uno un poquito más grande y vamos a ver si se metieron de ese tamaño y vamos a ver si podemos grabar algo estamos tirando con unas cucharitas unas cucharitas de esta creo que es de una once y media vamos a ver si hay poquita fuerte estamos tirando básicamente en el pozo que se forma aquí hay un pozo en ese pozo suele estar la carnada refugiándose entonces tratamos de caerle al puro pozo para si hay algún depredador en las orillas se decide atacarlo ya venimos plebes vamos a ver si tenemos más chanza de o suerte de prender algo están muy pequeños pero de eso a nada ha estado muerto el día ahora nosotros lo llamamos muerto cuando no hay actividad ha de estar más pequeño este que el anterior ojalá no se suelte porque no le estamos poniendo nada de presión no le hice el hook set como debería que lo traemos a puro peso está bien pequeño a lo mejor se suelte aquí abajo miren miren son animales muy pequeños es lo que ande comiendo ahorita en la zona porque hay mucha carnada lo que viene siendo sardinitas pequeñas pues vamos a a liberarlo para seguir tirando te perdes divertirnos no soy surdo por eso ahí está vamos a liberarlo ahí se fue vamos a seguir tirando plebes tirale wey tírale 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 llegas así la llegas pinche torito como de 300 gramos pero pelea como si fuera de 3 kilos no mira regresa lo rebolada está enredada está enredada la punta está enredada la punta está enredada está enredada me voy aar ahí Se quedó ahí Agua me va a pegar en la cara ¿Dónde el puerete? Estos son de cruz Se me soltó Caballos, pues básicamente Estas son las tallas de perritos que están saliendo No están muy grandes Pero Vean como se fueran grandes A lo mejor por la etapa de El crecimiento de los que están Estos perritos están como un filito Vamos a liberarlo Va a ser toro Va a ser toro Ha de ser toro Es toro, mira Ya lo viste Ya lo viste Ahí está en la ola Estos toritos jalan como si estuvieran grandes Oh, pero ojalá Como estuviera grandote El hijo de la verga Mira, levántalo, güey Si lo levanto con la vara Se va a reventar Ahí se la pusiste bien incómoda Va a ser toro Voy otro pa' acá, güey A ver Primer toro Hace rato Hace rato estuvimos aquí Sacando animales Pero todavía ha trabado la cámara Que vamos a Puro animal pequeño Estamos sacando aquí ahorita Este ya se me va a ver soltado Porque Ya no siento que jale Lo traigo a peso Se debe haber soltado Ya Venga, su madre Más grande El jica El toro Siempre hay que tener cuidado Al subir el animal Porque pueden romper No es rara Miren Muy pequeño el animal Está muy pequeño el animal Así que vamos a liberarlo Si de este size Están saliendo los Los toros Hay que tener mucho cuidado Que no se desangolonten Porque Se pueden ensartar Vamos a Liberarlo Ya que venga esta bolita Vamos a liberarlo Pobre Ahí están enfrente Jero Están enfrente Jero Ahí se pusieron Enfrente A ver si podemos Tirarle No creo Que se prenda Pero vamos a tirarle Le voy a caer atrás Le voy a caer atrás ¡Ay! Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Y no quisieron Se movieron Me caí por un ladito Y no me pelaron Es un grupo pequeño De De toritos Que se está metiendo Así que hay que tener La oportunidad De De tirarle Vamos a ver A cia ciega Vamos a tirar Chavalos Ya vieron Estaba increíble Tantos comederos Eran pequeños Los toritos Pero ya nos dieron Diversión Hubo Se quebraron varas Perdimos señuelos Pero Las sonrisas De todos los compañeros Nos faltaron Así que ¡Pleves! Saluden ahí Por la cámara Puro renegado Fishing team ¡Ánimo, pleves! Muchas gracias No olviden compartir Denle like Y suscríbanse ¡Ánimo, pleves!